Era un día soleado, era un día tranquilo, un día donde las familias estaban sonriendo, seguro era un día para ir al mar de Galilea, era un día para estar en reunión familiar, el sol tal vez estaba brillando en todo su esplendor, algunos sonreían, festejaban cumpleaños, matrimonios o fechas particulares y especiales, pero una mujer, una mujer estaba atravesando uno de los momentos más duros y desesperanzadores de su vida, iba a enterrar a su único hijo, iba a enterrar a lo único que le quedaba, esta historia en la Biblia se conoce como la historia de la viuda de la ciudad de Naín, mientras esta mujer va buscando la salida de la ciudad, los cementerios quedaban a las afueras de la ciudad, Jesucristo viene entrando a la ciudad y déjame decirte que tal vez en esa oportunidad a Jesucristo le ha dicho a sus compañeros, a sus amigos les ha dicho acompáñenme vamos a ir de Jericó y vamos a ir hasta la ciudad de Naín, ellos se preguntarían pero que puede haber en la ciudad de Naín, porque aunque se le denomina en la Biblia la ciudad de Naín, no era una ciudad, realmente era un pueblo muy pequeño, donde todo el mundo se enteraba de lo que sucedía en todas las casas, así que aunque algunos estaban festejando y celebrando, otros estaban llorando y habían contratado a las planideras para que estuvieran llorando y se lamentaran, pero la gente sabía que esta mujer que había estado esperando migajas, esta mujer que había estado esperando la limosna de los sacerdotes y de los más adinerados, sabían que había perdido lo único que le quedaba, la Biblia nos recuerda que era una viuda, había perdido a su esposo y con la pérdida de su esposo había perdido también la estabilidad social, había perdido estabilidad económica, con la pérdida de su esposo habían llegado los señalamientos de un mundo cruel, de un mundo que está siempre pendiente de lo que pasa en la gente de las personas para señalarlas de pecado, eso había pasado en la vida de esta mujer y ahora como un efecto mágico pierde a lo único que le quedaba, a su único hijo que era a través del cual podía tener algo de esperanza en su vida, yo no sé si alguien que me está viendo en este momento está atravesando la misma situación de la viuda de la ciudad de Naim, que está diciendo hermanito Fori, yo estoy enterrando lo único que me queda, ya no tengo sobre qué más asirme, no tengo sobre qué más tomarme, ya todo lo he dejado a la nada, no hay una oportunidad para continuar, yo no sé si hay alguien que está viendo este video que se siente en esa condición, pero también hay algo interesante que te lo he dicho en muchas oportunidades, la Biblia no se trata del hombre buscando a Dios, tú no vas a encontrar en la Biblia a nadie buscando a Dios, la Biblia se trata de Dios buscando al hombre, Dios tratando de salvar al ser humano, la historia de una oveja perdida, la historia de una moneda perdida, la historia de un hijo perdido, por eso el libro de Lucas capítulo 19 versículo número 10 dice que el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, pero también dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, es decir por alguien que encuentra cimiento para sus pies, por alguien que encuentra estructura para sus pies y me encuentro infortunadamente o desafortunadamente en un cementerio, este es un cementerio muy lindo, déjame recordarte que es uno de los más lindos que tiene nuestro bello país de Colombia y digo lindo por lo que vemos y lo que alcanzamos a inspeccionar ocularmente, por lo que alcanzamos a ver, porque su arquitectura, porque sus tumbas han sido hechas de una manera particular, muy colonial, pero todas estas tumbas comparten el mismo común denominador, absolutamente todas por debajo de ellas tienen solo podredumbre, en algunas quedan huesos, en algunas otras queda polvo, yo no sé si hay alguien que está viendo este video en este momento que puede decirme sabe hermano Fori, en mi vida también queda solo polvo, mi vida no queda nada, déjame recordarte algo, si Dios hizo el mundo de la nada, porque él habló y con su palabra el mundo se hizo, si Dios hizo el mundo de la nada y si en tu vida queda polvo, el polvo ya es materia prima para que Dios reconstruya aquello que se ha perdido en tu vida, así que dale una oportunidad y en esta historia magnífica que vamos a estudiar hoy, encontramos a la viuda de la ciudad de Naim, te decía hace unos minutos atrás que esta mujer iba buscando las afueras de la ciudad para llevar a su hijo al cementerio y viene entrando Jesucristo, así que se encuentran los dos, se encuentra aquella mujer que va a enterrar a su hijo y se encuentra con el dador de la vida y hay unas curiosidades en esta historia interesante, porque la gente iba llorando, en aquel tiempo se contrataban mujeres, se vestían de negro y ellas gritaban y lloraban para darle un poco más de esencia al momento del funeral y gritaban y lloraban, así que me imagino que en este momento ellas están gritando más fuerte, se están acercando al cementerio, pero también se está acercando el dador de la vida, se está acercando a Jesucristo y fíjate que esta historia dice algo interesante, porque dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre que era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad, cuando el señor la vio, a mí me encanta esta parte de la historia, dice cuando el señor la vio, es que hay personas que tal vez están viendo este video que creen que Dios se olvidó de ustedes, hay gente que cree que Dios está enterado y que Dios está de alguna manera concentrado en los asuntos de las Naciones Unidas, el problema que tiene Venezuela, el problema que tienen los Estados Unidos, el problema legal de China, yo no sé, estás pensando que a Dios le interesa lo grande o la cuenta bancaria de un magnate, pero déjame recordarte a través de la palabra, que Dios te ve a ti en esa dificultad y en ese problema, que para ti es todo el mundo, pero para la gente es pequeñito, dice nada, es solo eso, a Dios le interesa cuando te duele una uña, a Dios le interesa cuando estás enfermo, a Dios le interesa cuando se te muere el ser querido, hay muchas preguntas que hacemos cuando alguien se nos muere, preguntamos y Dios quiere darte respuestas y él tiene respuestas, pero la que a mí me gusta es la que dice la Biblia, porque la Biblia dice que Jesús la vio, Jesús te ve, hay un himno lindo en nuestro himnario que a mí me gusta que dice Dios sabe, Dios oye y Dios ve, a mí eso realmente me impacta, saber que tenemos un Dios que nos ve, un Dios que nos oye y un Dios que sabe absolutamente todo de nosotros, mira dice la historia bíblica que cuando el Señor la vio se compadeció de ella, a mí esa parte me gusta mucho, él se compadece, tenemos un Dios que se compadece, a veces frente a las preguntas de la vida uno dice, Dios mío pero por qué me pasa esto a mí, a qué he hecho yo de mal en la vida para merecer esto, se pregunta uno, bueno déjame decirte que Dios tiene las respuestas, el ser humano no las tiene, las respuestas que el ser humano te da son respuestas de negocios, mucha gente te va a decir mira, eso que te pasó, te está pasando por esto, esto y lo otro, pero págame, cuánto vas a ganar por esa respuesta que te da, un psicólogo, no sé qué te puede decir, tal vez un brujo, no lo sé qué te puede decir y tú le pagas y das tu felicidad y aparentemente hipotecas tu tranquilidad porque alguien venga y te dé una palabra de oportunidad, una palabra de esperanza, pero Jesucristo la vio y mira lo que dice el Señor, a mí me parece lindo lo que le dice el Señor a esta mujer, aunque es contradictorio, porque el Señor le dice a esta mujer, mira no llores, te hago esta pregunta y respóndeme, quién le dice a alguien que está enterrando un ser querido, le dice no llores, quién se atreve a decirle a una madre que está enterrando a su hijo, le dice no llores, quién se atreve a decir eso, sabes quién se atreve a decirlo, el que sabía lo que iba a decir, el que sabía lo que iba a hacer, Jesucristo, sabía que él era la vida, porque la vida, la Biblia dice que Jesucristo es el camino, él es la verdad y él es la vida, escúchame Jesucristo es la vida, si tú quieres tener una vida realmente, si tú quieres respirar y ser feliz, tú necesitas tener un encuentro con Jesucristo, por eso le dice no llores, porque yo traigo paz, yo traigo tranquilidad a tu vida, hay un texto en la Biblia que acabo de acordarme, el Salmo capítulo 30, el versículo 11, declara de la siguiente manera Salmo 30 11, dice has cambiado mi lamento en baile, me quitaste la ropa de luto y me pusiste una de fiesta, notas ese texto tan lindo, has cambiado mi lamento en baile, me quitaste la ropa de luto y me pusiste una de fiesta, esto lo dice el salmista porque en aquel tiempo se ponía en ropa de luto, pero Jesucristo te manda a decir hoy, ya deja esa lloradera, quítate esa ropa de luto, quítate esa tristeza que te embarga, quítate esos ojos opacos, impolutos y tristes y sonríele a la vida, porque yo tengo un plan maravilloso para tu vida, pero cuando tiene ese plan Dios, lo tiene ahora que estás en vida, no tienes que esperar a morir para que tu vida cambie, o para que hagan una misa por ti y tú creas que te vas a ir al cielo, no, las decisiones hay que tomarlas ahora, porque nadie de los que está aquí, ninguno de los que está aquí en estas tumbas puede cambiar su estatus espiritual, nadie, por más que te prediquen y te digan que está en el purgatorio, que está en el limbo, por más que te digan que se hizo una misa y agua bendita, nada va a funcionar, porque la Biblia es clara, lo que sí tengo claro mi hermano, con este video, es que Jesús se acercó, tocó el féretro y el muchacho de alguna manera se incorporó por la palabra del Señor, el Señor le dijo muchacho, a ti te digo, levántate, qué bonito, esa mujer que iba con tristeza, que iba opaca, impoluta a enterrar lo único que le quedaba, ahora esa mujer sonríe, porque eso es lo que Dios quiere traer a tu vida, pero solamente si tú dejas que Él sea Dios en tu vida, si tú sigues los lineamientos de la palabra de Dios, ahí es donde vas a tener, realmente vas a tener felicidad, la felicidad no está en el licor, la felicidad no está en los viajes, la felicidad no está en la comida, la felicidad no está en las casas ni en la riqueza, la felicidad está en caminar con Dios, ahí hay verdadera paz, lo demás, ah lo demás son sólo momentos que el ser humano de alguna manera tiene para lavar las conciencias, el Señor le dijo, levántate, hoy Dios también te dice a ti, levántate, levántate es una acción, levántate porque si te levantas vas a ver la mano poderosa de Dios obrando a tu favor, yo no sé que está muriendo en tu vida, tu salud, tu familia, la relación con tus hijos, la relación con tu suegra, la relación con un jefe feudal, yo no sé que está muriendo en tu vida, no lo sé, pero algo te digo, si hoy te dejas encontrar de Jesucristo de Nazaret, Él te va a decir, levántate porque tengo una palabra de paz y de esperanza para ti, que Dios te bendiga. ¡Suscríbete!